El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, en sesión extraordinaria desarrollada el día de hoy, ha aprobado un plan de apoyos para las matrículas de nuestros estudiantes para el 2022. Este plan de apoyos es una estrategia concreta para asegurar la permanencia de nuestros estudiantes en la institución en esta crisis sanitaria y en esta emergencia social que vivimos. El plan consiste en la matrícula 0 para estudiantes de estrato 1 y 2 y el apoyo en el 50% del valor de la matrícula a los estudiantes de estrato 3, 4 y 5. Nuestra universidad tiene cerca de 8.582 estudiantes de pregrado. Algunos de estos estudiantes cuentan con becas de la Secretaría de Educación de Bogotá, muy importantes. Otras tienen un auxilio para la matrícula, un apoyo, el pago de la matrícula en el programa de equidad del gobierno nacional. Es decir que este plan se dirige para aquellos estudiantes que no tienen ningún apoyo. El apoyo como tal que he explicado se orienta a 7.487 estudiantes, de los cuales 936 son el estrato 1, 3.966 de estrato 2, 1.908 de estrato 3. Además de apoyar a los estudiantes para el 2022, tenemos 342 estudiantes que no lograron pagar sus matrículas en el 2021. Pese a los grandes esfuerzos que se hicieron como ampliación de pago de matrícula, fraccionamiento, apoyos de bienestar universitario, esos estudiantes también tendrán el apoyo de la matrícula para que puedan continuar con su formación en el 2022. El monto total de este plan de apoyos, es de 3.834 millones, de los cuales 1.710 millones hacen parte del aporte que el gobierno nacional dio. Y la universidad ha hecho un esfuerzo sin precedentes, grandísimo, todo por nuestros estudiantes para que sigan con su formación, con 2.122 millones. Estos recursos son por una sola vez que hacemos este esfuerzo, porque claramente el 2021 no tendremos cómo hacerlo. Hacen parte de rendimientos financieros de nuestra universidad, del plan de pago de obligaciones vacíos del MEN. Reducción de gastos en nuestro plan de compra, incorporación de derechos de asesoría y liquidación de convenios o contratos de la vigencia 2019 y también la recuperación de algunos recursos por aspectos administrativos. De esta manera agradecemos a todos los estudiantes y profesores, trabajadores, funcionarios, comunidad genial que luchan por una educación pública de calidad y que luchan por que nuestra universidad siga abierta, solidaria, deliberante, por mando maestros. Que sea la oportunidad para seguir unidos, porque requerimos los recursos necesarios del gobierno nacional para poder mantener esta universidad funcionando. En el 2021 el panorama podría ser más difícil y aún nos faltan recursos para poder tener el beneficio para todos los estudiantes. Por eso las gestiones, las solicitudes ante el gobierno nacional, gobierno distrital y el departamental seguirían adelante. Y por eso queremos invitarlos a que sigamos unidos buscando estos recursos para nuestra universidad y especialmente para nuestros estudiantes. Como he explicado, los recursos y el esfuerzo que hace la Universidad Pedagógica Nacional en ningún momento pone en riesgo la vinculación de nuestros profesores educacionales y catedráticos ni de nuestros funcionarios. Por principio es sagrado esa vinculación de profesores, de funcionarios porque se requieren para el funcionamiento pleno de nuestra universidad y para la calidad. Es un esfuerzo presupuestal financiero de la gestión que hacemos como universidad, pero con todo el compromiso y el cariño para seguir respondiéndole al país con la producción de conocimiento y la formación de excelencia para la paz y la sustentabilidad ambiental que tanto requiere nuestra nación.